bien y ahora nos toca hablar de las funciones la función promedio la función promedio no es una función típicamente aritmética pero realiza una operación aritmética fundamental que es de sumar una serie de números y dividirlo entre la cantidad de números a esto se llama media aritmética entonces vamos a escribir la función hay varias versiones de esta función pero la más fundamental es esta promedio y nos permite escribir un rango de valores 23,45 comas separados por comas por supuesto 78 cualquier cantidad de números entonces lo que va a hacer esta función es sumar estos valores y dividirlos entre la cantidad de valores que hay es decir la suma la divide entre cinco datos como tenemos acá presionamos enter y tenemos ahí el resultado es una función muy conveniente que la podemos clasificar dentro de nuestra canastita de funciones aritméticas convenientes a conocer seguimos más adelante con la otra función vista presenta 5 9 fino si en puedo Gracias.